Sabiduría, experiencia y conocimiento. Valores que distinguen a la tercera edad. Experimentemos juntos una nueva forma de enfrentar esta importante etapa de nuestra vida. Bienvenidos. Bueno, pues así le damos la bienvenida. Este es su espacio de gente grande. Gracias por acompañarnos el día de hoy en lunes, un lunes bello, hermoso, con un clima más agradable, ¿verdad? Seguramente que muchos de ustedes están disfrutando este otoño porque las mañanas más frescas, se disfruta el cafecito rico, ahí viene el peligro porque también queremos pan, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues hoy nos toca hablar de nutrición en gente grande. Nosotros encantados de que nos vuelva a acompañar en una semana más al aire con ustedes de lunes a viernes de 11.30 de la mañana a 12 del mediodía. Quédese en este espacio y hoy platicaremos con la licenciada Anel La Garza, que es nutrióloga y, bueno, que es colaboradora de este programa. Ella es especialista en nutrición, incluso en nutrición deportiva también. Así que, bueno, pues quédese con nosotros. Hoy vamos a hablar, ¿sabe qué? Vitamina C. ¿Para qué es? ¿En qué nos sirve? ¿Dónde la podemos encontrar? ¿Cuánto debo de consumir? ¿La consumo en los alimentos o la puedo tomar en suplemento? ¿Qué debo de hacer? Así que quédese con nosotros en este programa. Si tiene dudas, comentarios, preguntas, las puede hacer al 81-2020-8865. Es el teléfono que tenemos aquí en el estudio. Estamos en vivo y nos encanta que usted platique con nosotros a través del teléfono. Ahí está la señora Lupita, muy amablemente. Ella va a recibir sus llamadas y con todo gusto vamos a contestar a esas inquietudes. Así que marque 81-2020-8865. Además, creo que nuestra invitada del día de hoy también tiene obsequios para que usted participe en el regalo de estos, en darle estos obsequios. No, recuerde que los obsequios que tenemos aquí en Gente Grande es a través de rifa. Usted llama, da su nombre, su teléfono, el lugar de donde nos está llamando, en qué colonia nos está viendo. Y con todo gusto al final del programa diremos quién es el ganador de ese obsequio. Así que quédese con nosotros. ¿Le parece si comenzamos? Esto es Gente Grande. La vejez no significa nada más que dejar de sufrir por el pasado. Estefan Zuey Bueno, pues ahí quedó nuestra frase del día de hoy. Y ya está lista la licenciada Nelda Garza con nosotros en este espacio para platicarnos de la vitamina C. Ya cambiamos de temporada, Nelda, bienvenida. Gracias por estar aquí. Gracias, gracias. Después de unas vacaciones. Ya estoy aquí. Oigan, pues vamos a hablar de… voy a platicarles de la vitamina C, pero también pasado mañana miércoles 16 de octubre es el Día Mundial de la Alimentación. Y la FAO, el eslogan de este año es, una alimentación sana para un mundo con hambre cero. ¿Será? Vamos a visualizarlo, hablarlo y de aquí a 11 años, ya estaríamos en 2030, hambre cero. Y bueno, pues ese día, el miércoles, yo siempre comento esto, mínimo que ese día toda la gente en todo el mundo tuviera que comer. Claro. Mínimo. Lo ideal sería que fuera todo el año, ¿verdad? Y si en mí está compartir de mis alimentos con otra persona que no tiene, pues sería algo fabuloso, ¿no creen ustedes? Y bueno, pues cada día les invito a mejorar usted y su familia la calidad del alimento que consume. Bueno, pues ya se viene el fresquecito. Ahorita que decías, Ale, en la mañana que llegué temprano, estaba amaneciendo, bueno, me fui más bien al parque como a las 7.15. Estaba la mañana fresca, tolerable, pero sabrosa. Les invito, aunque nada más, corre a la cortina y se asoma y dices tú, ah, está la mañana bonita, va a ser sol, no va a ser sol. Pero no para quejarnos, sino para disfrutar. Pero si puede abrir la puerta y salir y aspirar el aire de la mañana es algo fabuloso. Es un regalo que no nos cuesta, ¿verdad? Más que dar unos pasitos ahí al frente de la casa o si me voy al parque, otros pasitos. Bueno, pues la vitamina C. Es un cítrico que siempre se ha manejado la vitamina C para que no le dé la gripe. No, la gripe le va a dar, si es que, si usted se cuida, aquí tiene mucho que ver el sistema inmunológico que esté fuerte, que esté, para que usted esté sano, hoy, mañana y después. Que si le va a dar la gripe, hay personas que les da la gripe nada más, a mí una vez al año, pero es muy ligera. Entonces, aquí tiene mucho que ver la vitamina C y todas las demás frutas y verduras que se consumen. Bien. ¿Y solo es para eso, para evitar enfermarme de las vías respiratorias o tiene más funciones? La vitamina C tiene más funciones. Bueno, es térmola. Mira qué bonito. Los colores. Los colores y la naranja, el kiwi. ¡Ay, qué sabroso! ¿Qué tal? Ay, pues que nos traigan unas rebanadas. La lima, el limón, la toronja, mandarina también, guayabas. Ahí estoy viendo también guayabas. ¿Cuál fue? Bastantes. ¿Y cómo ves? Bueno, ya me emocioné. Bueno, la vitamina C se le considera termolábil, primero que nada. Bien. Porque al contacto con el metal, con el cuchillo, se empieza a perder vitamina C. Si yo preparo un jugo de naranja desde la noche para en la mañana, ya perdió mucha vitamina C. Ah, caray. No importa. Usted como quiera, si en la mañana no tiene tiempo de hacer el jugo y en la mañana va a tomarlo, pues lo hace en la noche. Claro. O si lo hace temprano y hasta la media hora, una hora se lo toma, ni modo si se perdió vitamina C. Ok. La vitamina C, yo me acuerdo que hace mucho había una presentación de un laboratorio que se llamaba Cebalín. Yo en algún tiempo lo tomé, que era, te ponías la pastilla en la boca y se te hacía agua a la salida. ¿Nelda ya no se echaste un gol? De lo chico, agua. Bueno. Pero no dije laboratorio. Ah, bueno, suplementos solamente. Suplementos, que hay de muchas marcas. Pero es más, creo que eso ya ni se acostumbra. Ahora hay efervescentes. Ampolletas. Ampolletas también hay con campa entérica. Eso quiere decir para que no te irrite el estómago. Bien. Haciendo la aclaración. Su médico le va a indicar si debe y puede tomarla. Nada de autorrecetarse. Esto es muy importante, Nelda, porque la gente piensa que yo muy fácilmente puedo ir, ah, ya llegó el otoño, me voy al súper, me voy a la farmacia, llego al lugar donde están estos productos, agarro lo que necesito para cada uno de los miembros de la familia y me voy a la casa y lo tomas indiscriminadamente. No, no, aquí tiene que indicarles. Es muy raro que antiguamente había una deficiencia de la vitamina C, se le consideraba el escorbuto, un problema que eran los marineros, porque ellos duraban muchos meses en alta mar y yo pienso que también les faltaba tomar más fruta, fruto o verdura donde hay vitamina C. Claro. Aquí tiene que usted preguntarle a su médico y si el médico lo considera, adelante. Bien. Funciones de la vitamina C para cicatrizar heridas, si usted trae una cortada, bueno, se va a curar ahí la herida, pero va a ayudar a cicatrizar. Interviene en el colágeno que para nosotros las mujeres en la cara muy guau, ¿verdad? Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí en la cara. Muy bien. Y en los huesos, en los tejidos también, para disminuir calambres, para disminuir dolores, cansancio, esto es en el deporte. Bien. Cuando se sobreentrena. Entonces tiene, bueno, dentro de esa gama ahí están las funciones y una función que siempre se menciona es que es antioxidante, que quiere decir que me va a proteger a la célula y va a protegerme contra el cáncer. En el ambiente, en los alimentos con conservadores, existen los radicales libres. No los podemos ver. Aquí están los radicales y aquí están los antioxidantes. Pues lo ideal es tomar más antioxidantes para protegernos de los radicales libres que van a dañar la célula, los tejidos. Bien. Entonces, ¿cree usted que es importante que diariamente tome vitamina C? Pues sí, claro. Sí, sí lo es. Definitivo, Nelda, pero me están mandando un corte promocional. Vamos con este corte y seguimos hablando de vitamina C con Nelda Garza. Tenemos obsequios, Nelda nos va a dar un cereal y una charla, una plática. Van a ser tres pláticas de nutrición. Tres pláticas de nutrición. Va a ser el obsequio para que ustedes marquen 81-2028-865, es el teléfono que tenemos aquí en el estudio. Al final del programa diremos quiénes son los ganadores. Seguimos, continuamos con más de Gente Grande y les recuerdo que tenemos obsequios el día de hoy. Son tres pláticas de nutrición para, bueno, pues tres ganadores que diremos al final del programa aquí en Gente Grande. 81-2028-865 es el teléfono que tenemos aquí en el estudio. Estamos en vivo y al final pues serán los agraciados los que nombremos, que Nelda muy amablemente nos va a sacar aquí en la rifa. Y bueno, pues hoy estamos hablando con la licenciada Nelda Garza, que es nutrióloga, hablando de vitamina C. Ya hablamos, Nelda, que no podemos definitivamente autorrecetarnos estos suplementos. Pero bueno, en la alimentación, ¿dónde vamos a encontrar la vitamina C? Bueno, antes de, quiero agregar algo, para la persona que fuma requiere de más vitamina C que una persona que no fuma. ¿Por qué, Nelda? Porque, pues si vas a hacer el cigarro, ¿a qué te lleva nada bueno, verdad? Claro. Inclusive, ya sé que algunos se van a molestar, los que fuman. Pues sí. Pues se habla de que muchas investigaciones están relacionadas con el cáncer de pulmón. Caray. Y bueno, la vitamina C, habías comentado que ayuda. Quizás, quizás fuma y se come una naranja, fuma y se come una naranja para contrarrestar. No, pero bueno, mejor, mejor trato de dejar el cigarro y consuma más vitamina C. Más vitamina C. Yo en una ocasión me invito a una amiga y voy a volver a decirle que me invite. Esa vez ella me invitó, pero ahora le voy a decir que me invite. Sí. Tiene una huerta por un boca dereita y nos invitó a un grupo a que fuéramos, nos iba a regalar todo lo que tú quisieras. Oye, yo llego a la huerta y veo naranjas, mandarinas, toronjas. Yo no hallaba de dónde. Me comí en el lapso como de hora y media 10 naranjas. Qué rico. No me pasó nada, ¿eh? Voy a ver si esta vez que me invité yo, subo a 15 naranjas. Excelente. Y tomo un videíto para que me la crean, ¿verdad? ¿Qué tal? 10 naranjas te comiste. 10 naranjas. Es que hay comentarios de que para cubrir el requerimiento de vitamina C necesitaremos consumir como 30 naranjas diarias. No es posible. Pero bueno, ahí va, cómo, dónde la voy a tomar y pues que no sea tan mínimo. Por ejemplo, yo hago la pregunta, ¿usted tomó ayer cuántas frutas? Una, dos, cero. ¿Tomó agua de limón? ¿Qué es eso? ¿Tomó jamaica, agua de jamaica? Agua de tamarindo que casi nadie toma. Agua de cebada. Agua de cebada nada más. Dice aquí el camarógrafo. Él dijo. Yo a mí. A mí nunca se me hubiera ocurrido, ¿verdad? Bueno, la vitamina C está y la temporada, la fruta de temporada ahorita es naranja, que todavía le falta un poco para que esté bien. Mandarina, que mi árbol todavía no quiere dar las mandarinas. Guayaba, toronja. ¿Limones? Los limones, también el kiwi es muy alto en vitamina C, casi se da un quien vive con la guayaba. Bien. La guayaba es más alta en vitamina C que el limón. Ahora, yo sé que hay personas que acostumbran a consumir mucho el limón, pues bravo, ¿no? Aquí es, tomo la fruta, dos frutas, tres, si usted es una persona con diabetes, que sea un vaso chico de jugo de naranja, para, el azúcar de la naranja es natural, lo único es que usted tiene que tener cuidado, depende del rango de glucosa para que no se dispare rápido. Ahora, yo quiero hacer una pregunta a las personas que cuidan a aquellas personitas. ¿Usted le ofrece fruta al paciente? Me hace que no. Y ofrézcale también de una manera en cuadritos que la pueda masticar, que la pueda consumir. Si le gusta la guayaba o si le gusta la uva, el kiwi, que tiene tantas maravillas. Y también usted que cuida a aquella personita, le da al mediodía de tomar agua de limón o agua de jamaica. Ya sé que el agua de jamaica es muy diurética. Ya hay personas que en la tarde, en la noche no la toman para no estar yendo, levantarse al baño en la madrugada. Pero aquí lo único es mínimo dos, tres frutas. Ahora, hablando de verduras, se come un tomate diario. Un tomate, amiga y amigo. No, 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 no. Yo no estoy diciendo, es que hice una salsa o a la comida le puse un tomate. No. Usted que lo rebane o lo licúa. Por ahí anteriormente había unas latas o tetrapag de un jugo X que lleva mucho tomate. Yo aquí mejor le digo, licúe uno o dos tomates, póngale apio, pepino, betabil, si quiere un pedacito, y haga un jugo natural. Y tiene muchas vitaminas el tomate. Mucha gente lo toma también cuando tiene calambres, por la cuestión también del potasio. Entonces, bueno, si son jugos y son verduras, también está rotando las frutas que consumo, lo mismo las verduras, para estar tomando diferentes cantidades de nutrientes de cada alimento. Ya como está fresco, algunas personas le hacen el feíto a la fruta. Bueno, todo el año le hacen el feíto. Ya sé. No nada más en invierno. Bueno, compré la fruta, dejé la afuera del refrigerador, lo mismo la verdura, porque si no son pretextos. Nelda, ¿también hay verduras que contienen vitamina C? También el tomate, el pimiento morrón, es que estaba viendo ahí me parece, pimiento morrón, el chile poblano, el chile piquín, todas las vitaminas están en todas las frutas y las verduras. Nomás no está en las carnes o en el agua. Bien, hay preguntas, Nelda, me están haciendo preguntas para ti. Dice Berta González que si puedes recetar algunos tés medicinales que se puedan tomar para estas épocas, digo, para evitar enfermarse. Bueno, pues no tanto medicinales. Berta, gracias por su pregunta. Nos damos al té de manzanilla de toda la vida, al té de hojas de naranjo, al té de menta, al té de, a ver, ayúdame. ¿De hojas de limón? Porque yo lo probé. Hojas de limón. Ahora, inclusive el sábado, decía mi hermana, ¿y dónde la compro? Te vas a un súper y hay los manojitos de manzanilla y los de, sacate de limón, orégano también. Aquí, y ya si le quiere poner algo de azúcar o de miel, o si no, disfrutarlo natural. Natural, sí hay tés medicinales, pero yo tendría que checar para qué él lo quiere, porque también no lo puede tomar mucho tiempo porque luego le puede ocasionar algún problema. Los azares, quien tiene árbol de limón, de naranjas, de mandarinas, de toronjas, normalmente muchas familias de aquí de la región tienen árboles de limón en casa, las florecitas blancas que salen de esos árboles sirven para hacer un té. También puede ser té de manzana, de guayaba con canela. Riquísimo, como un ponchecito. Dice Verónica Sepúlveda, ¿qué diferencia hay entre la vitamina C y la equinacea? Y que si es mejor la equinacea, pregunta. No, son diferentes, diferentes en otros nutrientes, no nada más en vitamina C. Ahorita dije, en todas las frutas y verduras hay vitamina C en unas más que en otras. Entonces aquí la equinacea es buena, tiene sus funciones, igual que la vitamina C, no se contrapone, ¿es correcto también? Perfecto. También es para fortalecer el sistema inmunológico. Que si son buenos los suplementos, estos de vitamina C, como el que tanto anuncian que empieza con A. Ya sé. Que si es bueno. Este, pues ¿por qué no le pregunta a su médico? ¿Usted no tiene ningún problema de salud? Pues pregúntele si tiene un médico conocido y si no, tómela a lo mejor un frasco. Bueno, mi pregunta. Es que una respuesta de nutrición tiene muchas respuestas. No está tomando usted en ningún medicamento, no es hipertenso, no es diabético, no tiene problema en el hígado, en los riñones. Ahí tenemos que ver. Si no, ahorita doy mi teléfono para que me escribe algún mensaje o en el Face y con todo gusto, este, vemos. Yo sé que hay muchas, inclusive esa de la A, pues alguna gente la acostumbra a comprar. Sí. Lo que me da risa es que compran muchas vitaminas y las tienen en el centro de la mesa. Ahí duran y duran hasta que los tira porque ya están caducadas, ¿verdad? Se les olvida tomarlo. Bueno, dice David Calderón, Celedón, perdón, muy interesante programa, gracias a David Calderón. Dice Belén Rodríguez Carrizales, es una pregunta personal. Dicen que si tú puedes decir tu edad, Nelda. Ah, no, 50, 50. Oigan, ¿por qué? ¿Por qué uno de mujer? No sé, pero no, Nelda, mi respeto. Para nada, 50, verdad. La verdad es que es excelente. Y la verdad. Como dicen, hay personas que sí se manejan mucho por la edad y en las emociones, pero hay también que dices, es, hay personas que tienen 40 años y ya son las personas como piensan, como caminan, como si tuvieran 80 o 100, se la debo. Sí, pues me encanta porque Nelda ya nos dijo que ella se levanta a las 7 de la mañana para ir a caminar al parque. No, y además me estoy yendo a un coro a las 8 para cantar unos dos días. Imagínense, todos los días va al parque a caminar. ¿Puedo traer un día mi guitarra y cantar? Sí, claro que sí. Por favor, saca a los ganadores. A ver, este va a ser para el cereal. Verónica Sepúlveda, ándale, Vero. Sí, yo voy a traer. Lo voy a traer el jueves, pero ya nos reportamos. Y ahora para las tres pláticas. Uno, dos y tres. Ahí está. Aurora Rentería, Juani Corpus y Daniel Celedón. Perfecto, ustedes tienen una charla con Nelda Garza para este premio. Y le agradezco mucho a Nelda Garza su participación, le agradezco mi vestuario a MC Biglam y mi maquillaje a Shangri-La, gracias a Yareli Ruiz, que ella lo realiza día con día. Y bueno, pues que tenga un excelente día. Los contactos aparecieron en pantalla de Nelda Garza. Le invito a que se quede con la programación. Abre, escríbame y le responda. Por favor. Hasta el día de mañana, que tenga buen día. Ser edad digna y feliz, depende de cada uno de nosotros. Gente grande. Gente grande. Acompáñenos en la próxima emisión. Esto es... Gente grande. Gente grande.